Música Hoy yo quiero saludar A todos los rumberos que vienen a bailar Mulata, porque mi rumba te llama Porque mi rumba te llama Tumbadores y mongoceros Ya se unieron para el bebé Porque mi rumba te llama Porque mi rumba te llama ¡Qué rico! Eh, yo quiero verte gozando Que mi rumba te llama Porque mi rumba te está invitando a vacilar ¡Que mi rumba te llama! Desde esta salsa, mi panarrichi la compuso para aquí ¡Que mi rumba te llama! Y yo te la estoy cantando con mi alma Para que tu bailes aquí ¡Que mi rumba te llama! Desde mi rumba te está llamando Te está invitando a gozar ¡Que mi rumba te llama! Oye mi rumba te llama Oye mi hermano yo quiero verte a ti guarachar Que mi rumba te llama ¡Hah! ¡Pincioni! ¡A sofrerte! Disfruta mi sonido, te aseguro que no vas a encontrar otro igual Porque la rumba que yo estoy cantando es pa' que te pongas a gozar Mi rumba y mi sabor, mi rumba y mi sabor Yo te aseguro que no tiene igual Mi rumba y mi sabor, mi rumba y mi sabor Mi salsa buena la estás gozando y yo te invito a ti a bailar Mi rumba y mi sabor, mi rumba y mi sabor Porque mi alma, hermano mío, es lo que yo te vine a ti ahora a cantar Mi rumba y mi sabor, mi rumba y mi sabor Ya te dije, no tiene comparación Mi rumba y mi sabor, mi rumba y mi sabor Mi rumba y mi sabor, mi rumba y mi sabor Y aquí la lección va a terminar Mi rumba y mi sabor, mi sabor, mi sabor Mi rumba y mi sabor, mi sabor, mi sabor Mi sabor, mi sabor, mi sabor